Me he metido en el FIFA y he visto a Pelé y digo, Pelé, ¿cuánto tiempo? Vamos a buscar a Pelé, vamos a por él, vamos a conseguirlo y vamos a jugar con él y vamos a ganar un footdraft. Bueno, eso ya son sueños, pero yo quiero a Pelé porque me tocó hace mucho, bueno, me tocó en el footdraft y quiero volverlo a jugar, quiero volverlo a sentir en mi poder, en mi... Empezamos ya en el footdraft y venga, Pelé, de primeras me sales y todos contentos. Hay que pillar una formación con delantero, pero falso nueve sería mejor, pero no hay, así que cuatro, tres, dos, uno y Pelé de capitán, Pelé de capitán, Pelé, 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 vamos a por Pelé, le, le... Pillo a Ronaldo o a Han, este Ronaldo voy a pillar ya que dejamos la posición de delantero centro de Pelé para luego, que sí, que sé que es SD, pero bueno, puede salir de delantero centro, vale, Raguitich. Vamos a ir a por Pelé, esto como que me da un poco igual, bueno, voy a pillar todo de BBVA ya que estamos, pero yo quiero Pelé, Pelé, yo quiero Pelé, oh, Pepe. Pepe, Pepe, Godín, luego que me saldrá el de 95, ahora. Ah, bueno, piqué. Pito bien gordo, ah, Peter Check. Se va acercando la probabilidad de que nos toque, bueno, aún no, espérate, mira esto, mira esto, mira, Smalling, ya tenemos a DGA Tots, Smalling Tots y ahora viene mi prima Tots. Ahí está, está acercando la probabilidad de que me toque Pelé, 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 Caca. Voy a pillar a Caca porque el brasileño es una leyenda de Brasil y ahora me sale... Eh, no está mal lo que me ha salido, pero no está Pelé. Así que pillemos a Garrett Bell, Garrett Bell, Garrett Bell, Pelé, 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 Pelámela. No, tío, Figo No, 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 tú no Eres guapo, eres hermoso, eres leyenda Pero no es la leyenda que yo quiero Así que no te voy a coger No vaya a ser que luego no me den a Pelé A ver, yo sé que es difícil Que toque Pelé, me tocó aquella vez Y no sé cómo, pero ¿por qué no otra vez? O sea, si no toca Pelé, este vídeo No lo subo, iremos a por otro draft Pero es que si no me toca, te juro que no lo subo O sea, que si estás viendo esto, es que ha pasado algo Extraordinario y me ha tocado Pelé O a lo mejor no me ha tocado Y ha pasado algo extraordinario Que no sé lo que puede pasar de extraordinario Si no me toca Pelé Vamos a otro Fooddraft, te digo yo una cosa Como el fooddraft lo he desperdiciado Hemos hecho un fooddraft solo por Pelé Ahora vamos a hacer un fooddraft por Pelé Porque quiero que me toque, pero Vamos a ir también a por el arcoiris Y al 193 no, porque ya sería demasiado Pero yo quiero a Pelé y un arcoiris Mientras me salga una de las dos cosas me conformo Así que vamos a pillar La 4, 3, 2, 1 Que me ha gustado, me ha salido una leyenda Me han salido buenos jugadores Sigamos con esta Recordamos, vamos a por Pelé Y a por el arcoiris y sale Así que pillamos al man of the match Ya eliminamos una cartita No está mal, el man of the match A veces cuesta de que salga Y ahora el torch, que esto es fácil Un toti Un international Por ahora va bien la cosa Cosas distintas Tiki-tam, tiki-tum Un oro raro Pues ya, ya, ya un toti Pues ya está Ya la jodimos Y ya repetimos Venga va, por favor Quiero un toti Que cuesta mucho Parece que no Pero, pero, pero Unif Ya, tique Y aquí queremos Al verde Al co-co-co-co-qué Co-qué ¡Colemán! También hay algún portero verde No sé Si se hay que salga No, pues no No hay porteros verdes Y si me sale aquí Mesi, toti Y es más Me cago en tu prima Yo quiero Ronaldo, toti No me va a salir los totis Pero Si Me va a salir Pelé Pelé Verde Bueno Un futi No es futi ganador Pero bueno Cuenta como futi Y ¿Flata? Foro no raro Estaría bien si me tocara Un record breaker ¿Sabes lo que te quiero decir? Mi puto caso No, no, no No sabes lo que quiero decir Ni arcoiris Ni Pelé Ni polos Ni nada No me toca nada, tío Dame a Pelé Figo Figo Ese Figo otra vez Lo pillo Porque estamos por el arcoiris Pero es que yo me cago en tu prima Figo Así de claro Yo En tu prima me cago ¿Esto qué es? Este foodgraf fue una mierda Así que nos vamos a otro Porque aquí manda mi polla Pa' la miniatura Vamos otra vez A por el arcoiris Y a por Pelé La última, eh Pelé Tócame Tócame Porque Porque qué formaciones son estas Podemos pillar una con dos delanteros Así hay O esta Mira esta Que tiene un delantero Y un SD Me ha gustado Me ha convencido Me ha convencido Para que me salga Pelé Bueno Vamos a pillar a No A Madrid Pelé Dame ya Pelé Callémonos SD Voy a pillar a Bardi Porque es futi A mí me da Que ni Pelés Ni Pelós Ni arcoiris Bueno, un man of the match Vamos descartando Venga, va El arcoiris Por favor Por lo menos el arcolemán Ese nunca sale Ese es falso Luego Haces un foodgraf por hacer Y te sale ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, Pepe International Mira, ahora un oro No raro Bueno, bueno, bueno Parece que Va carburando ahora Con un toti Y pues no No carbura Record break Record, 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 record ¿Pero qué cojones? Un toti Ni una leyenda No voy a pillar la leyenda Porque me va a salir Pelé Todo el mundo lo sabe Así que vamos a pillar el toti Que cuesta mucho de que salga Ya lo habéis visto anteriormente Que no me ha salido Así que, Neuer, muchas gracias Y ahora un record breaker Anda ya Anda ya Anda ya Anda ya el verde Anda ya el verde Curzagua Me cago en tu prima Curzagua Esto no sale nada, tío Es que de verdad Ni verde Ni bordos Ni bardos No toca nada, tío No toca nada Yo ya no sé qué hacer Pelé Pelé Neymar toti Ya tengo un toti ¿Para qué lo quiero? ¿Lo cojo? No, no lo cojo Porque es brasileño Tiene muchas medias No vaya a ser que no me den a Pelé Yo qué sé Una paranoia rara de estas Que te dan en la cabeza Pero si ahora me sale Pelé Ese es un hijo de perra Ese es un hijo de perra Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué me sale Figo, tío? O sea, ¿qué te he hecho yo? Figo de mierda ¿Para qué me salgas todo el puto día? Que no te quiero No Es que es un pesado, tío Es un pesado No ¿Qué pillo? Pues a Figo no lo voy a pillar Es que estoy haciendo un arcoiris Me da igual A tomar No, pillo a Figo Pillo a Ronaldo Ya tengo un mano firmal Pero es que no quiero a Figo ¡Quiero a Pelé! Mira, un héroe Sé que no voy a hacer ya el arcoiris Porque no Porque me hace falta el verde Y no me va a salir Me hace falta la leyenda Que tampoco me va a salir Y me hace falta mi prima Man of the Spaghetti Y tampoco me va a salir ¿Imaginas que me sale ahora a Pelé? Míralo, eh Mira, mira Polo Ahí está Pelé no Bebé ¿Para qué te vamos a dar a Pelé? Te damos 20 veces a Figo Pero a Pelé No He buscado a Pelé No lo he encontrado Ya lo encontramos una vez Hoy no ha querido salir El arcoiris tampoco Es muy difícil Ya no sé qué hacer Ya me corto las venas No, tampoco Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like esao Si os ha gustado Comentar abajo Viva mi prima la calva Comenta eso Yo qué sé A la mierda Chavales Dejamos el vídeo aquí Like esao Comentar abajo todo lo que queráis Y nos vemos Suscribiros si no lo estáis Xavi Bunny Lo paro ¿Para dónde lo vas a tirar? No lo sé Yo sé que lo voy a tirar afuera Es que no lo voy a mirar ¿Por qué te escondes? No voy a mirar No, tú eres un tramposo Yo no me fío de ti Eh, eh, eh